Hemos suscrito un acuerdo muy importante entre el Ministerio de Educación, el Departamento de Arauca y líderes de la protesta que se venían efectuando en la zona rural del departamento que ha mencionado. Hubo acuerdos importantes en temas como transporte escolar, programa de alimentación escolar, infraestructura educativa y estudio de planta docente, además de educación en emergencia. ¿Qué se acordó previamente? Se van a hacer unas mesas técnicas de trabajo para tratar punto por punto y buscar la manera de que se logre implementar lo previamente acordado a través de un estudio de habilidad técnica, jurídica y financiera. Desde el día sábado hemos adelantado mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, la Gobernación del Departamento de Arauca, distintas entidades también municipales de Fortún, Saravena, Arauquita y otros municipios del departamento y también con organizaciones de la sociedad civil, donde hay padres de familia, docentes, miembros de la Junta de Acción Comunal, estudiantes, manipuladores del evento para revisar cuáles son los aspectos más importantes que están generando necesidades en la prestación del servicio educativo. Esa primera reunión que fue el sábado 13 de mayo generó unos acuerdos marco que luego hemos venido cerrando aquí en Bogotá con la participación de las mismas entidades entre el miércoles y el viernes de esta semana. Eso nos ha permitido nosotros suscribir los acuerdos, sino empezar inmediatamente mesas técnicas para el cual es la mejor ruta para garantizar que en el Departamento de Arauca ningún niño, niña o adolescente esté fuera del servicio educativo y que el derecho a la educación sea una garantía no sólo por parte del Ministerio de Educación Internacional de la Secretaría de Educación Departamental, sino por todo el conjunto de actores sociales que participan en este derecho. ¡Gracias!